3 de la tarde con 33 minutos, vamos con una información de último minuto. El presidente de la República, Pedro Castillo, anuncia que ha decidido renovar a su gabinete ministerial y conformar un nuevo equipo sin Mirta Vásquez, y lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. El mandatario indica lo siguiente. Como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante evaluación. Por tal motivo he decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo. Agradezco el apoyo de Mirta Vásquez y ministros de Estado. Seguiremos por el camino del desarrollo, por el bien del país. Con esta información estaremos a la expectativa de lo que se pronuncia la primera ministra, ex primera ministra Mirta Vásquez, y el presidente de la República, Pedro Castillo. Estaremos a la expectativa de la información. Con ello regresamos contigo, Gonzalo.